Atención porque acabamos de conocer importantes detalles en la persecución de las autoridades a los secuestradores del padre del futbolista Luis Díaz. Estuvieron apenas a unos 15 minutos de los delincuentes. Viviana, ¿qué otros datos se conocen? Felipe, muy buenas tardes. Pues tenemos en exclusiva imágenes sobre un nuevo elemento dentro de esa investigación y se trata de un vehículo de color gris que apareció en la escena el día que secuestraron al padre del jugador Luis Díaz. Según las autoridades, este vehículo frenó prácticamente a las unidades de la policía que iban tras uno de los secuestradores del papá del futbolista que ya habían llevado en una moto. Ese vehículo de placas venezolanas y blindado. Ese día se interpuso entre los policías que hacían ese plan candado en el municipio de Barrancas, en La Guajira. Dos hombres se bajaron, le dispararon a la policía. Incluso el vehículo tiene los disparos que ese día propinaron los uniformados contra estos hombres que se bajaron de este automóvil y se fugaron. Pero lo que saben las autoridades hasta el momento es que este vehículo habría impedido de manera intencional el paso de los policías hacia el camino donde llevaban al padre de Lucho Díaz. La motocicleta también que ustedes vieron ahorita en pantalla es una de las motocicletas donde los secuestradores llevaron a este señor. La motocicleta fue robada a un integrante de la comunidad de Guayú, a un indígena que, pues, por supuesto, la identificó. Lo que saben hasta el momento las autoridades es que con ayuda de la comunidad de Guayú están buscando todos los rastros que han dejado estos secuestradores. Y, por supuesto, se suma a la búsqueda del padre de Luis Díaz los dos caninos que estarán recorriendo palmo a palmo esa zona del departamento de La Guajira. Esta es la información por el momento. Ustedes tienen más noticias.